Hola, soy Leopoldo Ernesto y en este vídeo voy a explicar algunos métodos numéricos para la obtención de la cinemática inversa de robots. Los objetivos de la presentación son primero conocer cómo se resuelve el problema de cinemática inversa con métodos numéricos y sobre todo qué implica. Discutiremos el uso de la inversa y pseudo inversa de la matriz jacobiana, particularmente en configuraciones singulares, y la utilidad de la pseudo inversa en el caso de robots manipuladores redundantes. Finalmente, trataremos de comprender a través de un ejemplo las limitaciones que presenta el cálculo de la cinemática inversa con métodos numéricos, ya que no siempre seremos capaces de obtener una solución numéricamente estable. En primer lugar, recordemos cuál es el planteamiento del problema a resolver. Nuestro objetivo es conocer la conferencia final que debe tener un robot manipulador para que su factor final esté posicionado según se indique por las coordenadas de posición y ángulo de un sistema de referencia deseado. El robot estará en una conferencia diferente a la deseada. De hecho, podremos evaluar y calcular la posición del factor final para cualquier configuración que se tercie, dada una configuración del robot. El problema reside en que el cálculo de la relación inversa es muy complejo o simplemente desconocido y por ello utilizaremos métodos numéricos que traten de obtener el valor que debe tener la conferencia final, de tal forma que el error entre la posición del factor final de referencia y la posición actual sea lo más pequeño posible. Por tanto, la solución obtenida no será exacta, sino aproximada. Como es bien conocido, la matriz jacobiana es una matriz que permite obtener una relación lineal entre los cambios de las variables articulares y los cambios del factor final. Su inversa nos permite obtener justo la relación contraria, que en este caso usaremos como un método para obtener una nueva configuración, que esperamos que esté más próxima a la configuración final deseada. Esta idea se basa lógicamente en el conocido método de Newton-Raphson para la obtención de las raíces de una ecuación, en el que iterativamente se obtienen las raíces de la función que representa el error entre la posición final del factor y la actual. Se trata de un método iterativo que no tiene una convergencia garantizada y por tanto podría no converger a la solución deseada. Por lo general, se puede decir que para configuraciones próximas a la deseada, el método funciona bien, a excepción de una importante consideración, la matriz jacobiana no siempre es invertible, como es el caso de las configuraciones singulares. Si las soluciones pasasen cerca de una singularidad, la matriz inversa de la jacobiana tiende a provocar saltos muy grandes, lo que hace el método numéricamente inestable. Por último, para que el método se pueda aplicar, la matriz jacobiana debe ser cuadrada, lo que implica que el robot no es redundante y dispone de tantos grados de libertad como la tarea del robot. Obviamente, algunos de los problemas mencionados anteriormente se pueden solucionar con el uso de la matriz sedo inversa, conocida como sedo inversa Moore Penrose. Se trata de un cálculo que permite obtener una solución de norma mínima para el caso en el que la tarea tenga menos grados de libertad que los que tiene el robot, es decir, para aquellos casos en los que la jacobiana no sea cuadrada y disponga de más columnas que filas. La matriz sedo inversa es una matriz que normalmente calcularemos a partir de la descomposición SVD de la matriz jacobiana y que para evitar algunos problemas numéricos que presenta el cálculo de la expresión de Moore Penrose, lo que habitualmente se suele hacer es forzar a cero los valores propios o autovalores de la matriz jacobiana, que son muy pequeños, y calcular la matriz sedo inversa a partir de la expresión que se indica aquí. Esto ofrece un mejor resultado numérico particularmente en las singularidades, ya que la expresión Moore Penrose no podría calcularse en estas situaciones, mientras que su cálculo a partir de la descomposición SVD, tal y como se ha indicado aquí, sí que lo permite. Como resultado existirá un pequeño error de aproximación, pero que podrá regularse mediante la tolerancia que se indica con el que, digamos, haría que determinamos que determinados valores propios fueran cero, a cambio de poder obtener una expresión inversa de la matriz de los autovalores, que no son cero. Por tanto, para el cálculo numérico de la configuración final deseada, aplicaremos como hacíamos anteriormente con el método de Newton, un proceso iterativo. La diferencia reside en que ahora usaremos la solo inversa, en vez de la matriz inversa, y además hemos incorporado a un parámetro que determinará el paso de avance del método iterativo. Cuanto más pequeño sea el parámetro alfa, menos problemas de convergencia, de divergencia presentará el método, pero tardará más iteraciones en converger a la solución. Por tanto, se trata de un parámetro que debemos escoger bien para que el método funcione como se espera. Al igual que antes, para configuraciones iniciales cercanas a la configuración final, el método funcionará razonablemente bien. Además, tened en cuenta que para robots redundantes existen múltiples soluciones que permiten llevar el efecto final a la posición deseada. En ese caso, el método de la pseudo inversa proporciona la solución de menor norma, pero existen otras posibles soluciones. En este sentido, la proyección de un vector sobre el espacio nulo de la matriz jacobiana no afectará a la minimización del error entre la posición final del efector y la actual, y por tanto, siempre podríamos buscar soluciones que eviten, por ejemplo, los límites de las articulaciones, o forzar soluciones que estén en determinadas regiones del espacio de configuraciones, como por ejemplo, soluciones con codo hacia arriba, codo hacia abajo. Esto es un aspecto avanzado que no trataremos en profundidad en esta presentación. Un método alternativo para el cálculo de la pseudo inversa consiste en una solución de mínimos cuadrados regularizados, o también conocido bajo el nombre de mínimos cuadrados amortiguados. Se trata de un método que busca obtener una minimización entre el error, tal y como se plantea antes, pero ahora incorpora un término de regularización que penaliza las soluciones con una norma grande. Esto implica que la nueva relación inversa de la jacobiana sea tal y como se indica en la expresión de medio, en el que aparece un término de regularización lambda, que permite evitar la singularidad de la matriz jacobiana. Para valores de lambda pequeños, el valor de la matriz pseudo inversa no se verá afectado, particularmente cuando no estamos cerca de la singularidad. En las singularidades, este factor hará que la matriz sea invertible y numéricamente estable. Al igual que antes, podemos aplicar el método de forma iterativa para el cálculo de la configuración final. A continuación, mostramos un análisis comparativo entre los dos métodos descritos, el de la pseudo inversa y el método de mínimos cuadrados amortiguados. El objetivo es ver si los métodos son capaces de converger la configuración final, dado una posición final de referencia. Esta configuración final es obviamente conocida, pero buscamos conocer la región que proporciona resultados numéricamente estables y que convergen a la solución final, en el caso de un robot coplanar con dos grados de libertad. Por tanto, buscaremos comparar resultados que ofrecen los diferentes métodos y cómo afecta su parámetro de convergencia. Para el método de la pseudo inversa, se aprecia un degradado de la región conforme aumentamos el paso de iteración. Obviamente, cuando menor sea el paso, más iteraciones necesitará converger. Para el método de mínimos cuadrados amortiguados, se aprecia un cierto degradado de las soluciones conforme reducimos el valor del parámetro lambda. Por lo general, la parametrización usada para las figuras de la columna de la derecha es más que suficiente si la configuración de la que parte el robot es cercana a la solución final. Sin embargo, se aprecia que el método de mínimos cuadrados amortiguados proporciona soluciones numéricamente estables en las configuraciones iniciales en las que el robot se encuentra en una singularidad. En concreto, para este robot, se trata de configuraciones en las que la articulación dos toma los valores pi medios o menos pi medios. En esos casos, el método de la pseudo inversa presenta mayores problemas numéricos si el paso es grande. En esta presentación, se han introducido métodos numéricos para el cálculo de la cinemática inversa de robots. Concretamente, hemos explicado el método de la pseudo inversa y el método de mínimos cuadrados amortiguados, proporcionando un ejemplo compartido entre ambos métodos. Muchas gracias.